La Comisión Tercera del Senado aprobó el proyecto que busca proteger y regularizar el incremento del impuesto predial. Luego del avalúo catastral, los alcaldes no podrían cobrar más del 50% del cobro de valorización del año inmediatamente anterior. Este proyecto pone límites al aumento y los abusos de la alcaldía en el cobro de estas contribuciones. Hoy lo que le estamos diciendo es actualizado el predial, usted solamente puede subir o puede incrementar hasta el 50%. Esto es una protección a un usuario y al mismo tiempo una protección que hay a los municipios, sobre todo intermedios, cuyas entradas o ingresos corrientes significan única y exclusivamente ese recaudo de predial o de industria de comercio.